muy buena gente vamos a ver un vídeo aquí de fadeto y hasta la mierda aburrido y bueno es lo que tengo que hacer así que nada vamos a verlo la chinga y chinga metí hasta la madre sinceramente con su vídeo pero bueno en fin vamos a ver que yo te nos mando ahora por cierto independientemente de eso no se les olvide suscribirse a la página de que parió dice porque son gente que me quieres feliz cumpleaños ay jefecita no se hubiera molestado muchas gracias ay mi hijo pero si no es ninguna molestia ay gracias madrecita ya nomás otros dos añitos aquí en el gabacho y me regreso para la casa y ya le pagó al albañil para que termine el repellado de la construcción ay hijo fíjate que justo de eso quería hablar que crece ya te emprendió que se nombraron 6 1 2 3 0 8 3 7 5 no sabes hijo pues de él vienen las bendiciones sepa y ni juegas cabrón ya yo creo que ni juegan tú y si a él no juegan pinche genche pues eran 600 dólares pues si hijo pero mira entre la ropita entre las velas entre la misa y entre la cenita para el cura pues se me fueron los 600 dólares y todo eso era necesario jefa ay muy necesario hijo eso pensas guío mira el albañil ya empezó tú crees que me puedas volver a mandar ese dinero para pagarle porque pues ahora que le dijo ya empezó a repellar ay jefa bueno voy a ver yo creo que si no pero pues cuide más lo que le mando jefa acá está bien canijo todo ay no mi hijo no te preocupes que no me veas conectado es otra cosa mira lo que pasa es que pues me he sentido muy mal de la espalda tú crees que me podrías apoyar con otros 600 para pagarle al huecero ese que me recomendó mi comadre ay jefa bueno sí jefita sí ya sabe que sí ay madre le quitó 600 y ahora le voy a quitar 1200 no hay ninguna bronca yo veo como le hago hoy agarro doble turno y al rato le mando esos fierros no se preocupe ay hijo muchas gracias mi niño y por cierto a quien crees que me encontré a quien? a tu tío Cristín ¿como está? ay mal muy mal hijo ¿como que mal? si con muchas carencias con mucha depresión está muy mal tu tío híjole si no pues pobre si hijo pobre de tu tío por eso me urgí a hablar contigo para ver si tú lo puedes apoyar con algo a la bestia eres tan noble ay mamita no sé yo ya le dije que si ¿como? no mamá pues no hay tanta chamba como usted cree de hecho aquí está tu tío hijo que quiere saludarte y felicitarte y darte las gracias te lo paso no hijo ah como está mi tío Cristín el más querido de mis tíos feliz cumpleaños hijo gracias gracias sí feliz cumpleaños para mi gracias tío muchas gracias por ese apoyo que me vas a mandar de 200 dólares mensuales me está salvando la vida 200 dólares siempre le pido a Dios que me dé vida para verte regresar hijo ya sabes que mis hijos son unos malagradecidos no me dan nada solo te tengo a ti hijo mío por eso yo quiero estar bien una vez para cuando regreses robar dinero es pasión y más en la familia bendijo yo no les doy dinero que se jodan si usted es como un padre para mí no se preocupe yo yo ya aprendí que el dinero no es para prestarle a la familia gracias hijo bendito sea ya 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 tranquilo hermano tranquilo disculpa hijo es que tu tío se puso a llorar y ya ves como padece del corazón pero no te preocupes aquí lo consolamos nosotros sí sí hay que consolar al tío crispín jefita pero por favor ya no ande cabalgando con yegua que no es de usted jefe mejor que está medio ah no hijo espérate espérate tantito que aquí está tu sobrino y te quiere saludar te lo paso ah sí feliz cumpleaños tío ah que pasó chaparrito gracias por llamar uno luego aquí anda extrañando a la familia gracias que detalle mijo oye si nos llegó la maleta que mandaste ah que bueno mijo si te gustó lo que te llegó sí un chingo pero pues es que solo mandaste ropa y tenis sí mijo pues eso era falluca de la buena de acá de los united ah pero pues es que como vi grandota la maleta pues pensé que a lo mejor venía ahí un xbox series ex o pues un dron ¿no? y mijo pero pues además de toda la ropa pues había unos tenis nike de los de lebrón james también padres y sí sí los estás usando sí a diario eso es todo mijo pero no mandas más ropa tío ya con lo que mandaste estamos a todo dar ahí lo vamos aprovechando está bueno mijo está bueno si tú tú me dices que no ropa nada de clothing mejor manda un iphone tío me dijeron que por allá están más baratos ¿no? un iphone sí mijo yo yo te checo el iphone pero que sea el 14 pro max tío tío porque el 13 ya me lo compró la abuela con el dinero que mandaste para la cisterna aaaaaaah oye mijo y no preferirías una chamada de esas del jordan de las grandotas del naaaah te dejo tío porque mi tía chore te quiere felicitar ándale que la vaya bien ah bueno mijo ya casi es la fiesta no tía como crepes yo ando aquí en el jale no mijo la tuya no la de tu prima la chofis ¿cómo? sí tu prima la chofis va a cumplir 15 años y la vamos a festejar en grande mijo ¿quién es chofis? ay si es cierto tú te fuiste hace 16 años ¿verdad? bueno pues te acuerdas de tu tía minerva bueno pues cuando tú te fuiste quedó embarazada y esa niña la chofis ya va a cumplir 15 años y la vamos a festejar en grande mijo ay mijo ¿qué no te acuerdas que el mes pasado te pedimos que fueras padrino de salón? me pidieron dinero y me dijeron que era una cooperación para un problema de salud de mi tía minerva es que la ponía muy mal de salud mental pues está nerviosa por esto de la fiesta mijo imagínate son 200 invitados si pues y ya aprovechando que estás en llamada oye ¿qué le vas a regalar a la chofis? ¿cómo que qué le voy a regalar? ¿no creen que ya les di suficiente con lo de la cooperación de la tía minerva? y es que la chofis anda bien emocionada les anda diciendo a todos sus amiguitos que tiene un tío en el gabacho que la quiere mucho y que le va a dar un regalazo ¿cuál regalo? ¿cuál padrino? no a ver tía discúlpeme pero no ni te disculpes mijo yo entiendo que estás muy ocupado y que probablemente no te dé tiempo de comprar el regalo claro no me da tiempo así que mejor mándame el dinero yo aquí lo compro mijo ¿ah sí? sí tú tranquilo mira yo creo que con mil dólares nos alcanza perfecto mil dólares no ni te preocupes mijo no creas que se van a gastar en regalos tontos como la chofis quedó embarazada pues yo creo que los regalos van a ser para el bebé oye ah sí y aprovechando mijo ¿no quieres apagar para ser padrino de bautizo del niño? no tía no creo que pueda eh la verdad pero gracias oh shh espérame mijo que tengo aquí al lado a tu tío Anselmo que está chingue chingue que quiere hablar contigo ahí luego vemos lo de la chofis no tía no tía hijo ¿cómo estás? ¿cómo está mi tío Anselmito? pues aquí nomás cumpliendo años que bueno que bueno oye ¿cómo vamos a quedar con lo del dinero? ¿me lo mandas de un golpe o nos vamos a paguitos? ¿cuál dinero tío? mira lo que pasa es que tu tía y yo hemos visto que tu mami pues ya está muy mal de sus piernas le cuesta mucho trabajo ir al centro y al mercado y pues le vendimos nuestra camioneta es por su bien además mira se la dejamos baratísima ocho mil dólares claro porque somos familia además mira la camioneta es una chulada solamente hay que cambiarle la caja de velocidades y meterle un motor y queda mira como se mueva a ver ya me cansé de que me ocupen como su banco personal si estoy en este pinche país donde me tratan con la punta de pie nada más estoy parciéndome lobo para poder procurar un mejor futuro a mi señora madre para generar la mentalidad y la tierra para mí para mi futura esposa e hijos no para estar manteniendo una bola de huevones que hacen lo que quieren con mi dinero y se la pasan de fiesta en fiesta malditos abusivos que les quede claro estás soñando papá una pedajada que no sea para mis cosas para mi madre y para mi futuro yo hear me me había colgado aló ay mijo se cortó la llamada pero te paso otra vez a tu tío que te estaba explicando lo de la camioneta que nos vendió y por favor ya cambia ese celular que se va mucho la señal a ver aquí te paso a tu tío dice el patrón que te regresas a trabajar no te deporta si te gustó el video dale like y compártelo con tu familiar en el gabacho o si tú estás en hay gente que se abusa de eso y la neta es que se pasan de verga con todo con todo lo que sea y todos se pasan de verga yo digo está bien pedir dinero un pariente pero si los prestas pagalo y no lo jodas si se fue para allá es porque obviamente necesito una vida mejor bienvenido amiga y si necesitas la lana decirle primo sabes que necesito tanta lana pero te la voy a devolver hasta el día no de ah primo préstame mil pesos o así lo que sea y ya me lo prestas ya no te lo devuelvo esas son mamadas esas mamadas a mi no me gusta a mi me lo hicieron ya dos veces en la vida los que llevo de 33 años una vez me prestaron 2.500 pesos no me los devolvieron yo definitivamente dejé de hablar a esa persona que dije no ni verga le prestaba una vez le presté mi computadora la llevó inclusive hasta su no una computadora cualquiera compró una computadora buena una laptop me la compró mi mamá y al poquito tiempo de que la llevó a presumir a las escuelas lo que tú quieras ese güey dejó de funcionar mi compu prácticamente le dieron durísimo allá la querían por un evento y la tuvieron ahí al aire al sol y todo o sea la hicieron mierda prácticamente la compu entonces aparte de eso le presté 2.500 pesos porque tenía pedro yo por buen pedo se los clavó le valió verga se los pedí nunca me los quiso volver entonces yo lo dejé de hablar y la segunda la segunda vez me lo hizo un cuate si es común que cuando hay parientes se va a Estados Unidos los familiares de México te piden un chingo cada rato y te sacan cosas según por problema salud pero no es cierto y la segunda vez que me lo hicieron fueron por 500 mil pesos no recuerdo un cuate me habló por teléfono no mire que es que mi mamá está mal yo no sé yo tenía tiempo que no lo veía yo se lo presté porque bueno me pedía no sé me pedía como 5 mil pesos no 5 mil pesos le digo no hermano yo dije entre mí ya no caigo ya no caigo en la misma en la misma burrada le presté 500 pesos tenía yo los 5 mil la verdad es que si los tenía le dije se lo voy a dar a alguien que ni siquiera veo mi familia se va a quedar sin comer no animal entonces le presté 500 la primera vez le dije no hay pedo y la segunda vez me hablaba oye no hay mira que mira que tengo broncas que no sé qué cosa y dije ah bueno pedo no me pagó mi dinero me pidió otro me pidió 500 ahora si ya me pidió 500 le digo no hermano no te voy a dar 500 te voy a dar 100 si quieres te los deposito si quieres te los deposito y ya la próxima me voy a prestar 500 otra no yo le digo no hermano si no me has devuelto la otra ah bueno pues ahí dejamos me dice dije no mames no tienes vergüenza a pedirme dinero y encima volvieron a pedir y molestarte dije yo no mames entonces también lo dejé de hablar a esa persona y así a veces me llegan y me prestan una lana varias personas me llegan a prestar así como así como literalmente en el video y me dicen oye préstame tanto dinero 3 mil 2 mil y digo no hermanito no no es que no tengo no tengo y a ver si quieres te doy 100 pesos que bueno 100 pesos si bien es un dinero que me puedo ir a comer en una comida con mi esposa con unos panuchitos ahí en el mercado cagado de risa y un reflejito sencillito y yo creo que ni eso o sea no no quiero perder más amistades por eso yo así definitivamente ya no se los doy o sea no les doy el dinero pues no les doy 100 pesos 50 y si los pierdo eso no hay pedo porque no me duele pues al final de cuentas no me duele pero si no me lo devuelven a la próxima vez que me pidan no les doy ni madre la una vez así me tocó me ha tocado no solo una vez varias veces pero ya no me ha dolido tanto más que esas dos veces que porque las dos personas que me robaron ese dinero a dos veces eran personas que decía mi cuate mi hermano mi amigo del alma lo que tú quieras me ayudaste en la vida yo con la gente pedos me ayudaste en ciertas cosas estuviste ahí conmigo pero no se vale o sea el dinero y la amistad no se llevan sinceramente el dinero y la amistad no se llevan y pagarlo es horrible yo por ejemplo a mí si me ha tocado ser yo el que preste y lo más lo más que he pedido lo más que he pedido con 10 mil pesos 10 mil pesos estamos hablando unos no sé que serán 500 dólares entonces lo que he pedido y enseguida se lo pedí a mi tío en este año el año pasado mi tío la verdad es que me dio así el dinero yo le dije tío no te lo puedo devolver por ejemplo ahorita en agosto porque lo pedí así como para esta fecha pero entrando diciembre me pagan mi dinero y en ese momento paz 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 uno tras otro te lo doy y si efectivamente pasó el tiempo yo reuní el dinero y se lo devolví para mi computadora igual de la que tengo aquí la grandota que les he mostrado la chingona porque esta chingona que se compro la verdad es que yo la consigo no es la más óptima ahorita ya del top top pero ya ven que pues transmito lo que tú quieras y voy a toda la madre edito y lo que tú quieras esa máquina me costó alrededor de qué 30 40 casi cual sea 50 mil pesos entonces primero yo tenía 20 mil pero este 20 mil tenía otros 5 o 10 me gasté como 30 mil la primera vez en lo que es la compu y la armada como yo quería quizás hubiese querido algo más pero bueno en ese momento me dio el dinero y luego eso lo pagué en diciembre pero me dieron me agujinaldo lo pagué el siguiente año compré la tarjeta que la tarjeta me costó 15 mil presté 10 yo tenía 5 y lo compré y conseguí los 15 mil otra vez me lo pagaron me guinaldo y lo pagué a mis tías a una tía de mi esposa y así por ejemplo y cada vez que voy con mi tío me ven pasar a mis hijos no quieres dinero te hace falta necesita dinero porque él sabe bueno por mi trabajo a veces no tengo tanto dinero y a veces quisiera yo comprar cosas mis hijos yo te veo que tú nunca me pides nada me dice todo tu primo a veces la verdad es que me tiene buen pedo me siento tu primo me piden dinero para esto para el otro para aquí y para allá y tú nada más esa vez me prestaste dinero y si no es que no será que te da pena me dice no será que la verdad es que no será que no comes y no me dice y no me quieres prestar por pena no tío es que no lo necesito yo no necesito porque no lo gasto pues si lo tengo yo lo pago yo esa vez le digo que te preste porque le presto como dos veces una 5 mil otra 10 mil digo esas veces que te preste pues te preste porque pues lo necesitaba y no era para mí era para mi esposa y mi hija eran cosas que bueno en ese momento tenía dinero no me acuerdo que cosa íbamos a comprar a la niña ah no teníamos para comer en esa temporada porque yo debía debía dinero pues o no 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 tenía las suficientes horas vale y tenía un cobro que me estaban haciendo de no sé si era del play o de qué cosa era el cobro no me acuerdo el chiste es que lo pagué pues pero no compro más allá o sea si tengo mil cien mil doscientos pesos mensuales que pago por algo que compré es mucho yo no me exagero o sea si no puedo comprar por ejemplo un juego porque no puedo comer no lo compro lo de Genshin lo pago de mi dinero de trabajo no estoy peleado con el dinero no es que no me gustaría tener mejores cosas pero si no lo tengo pues no se puede o sea por ejemplo yo quiero un volante ahorita de de como se llama de esos de de carrera de esos chingones para jugar sim racing por ejemplo nefrapeed american truck etc que me gustan a mi de hecho tengo por ahí la palanquita ya se los mostré el otro día la más me falta el volante lo más importante este pero me lo compré con dinero pues o sea esperé hasta que tuviera la oferta que hubiera un dinero que yo pudiera pagarlo y lo pagué pero pues el volante no se ha dado no voy a esperar en diciembre a ver si se da y si no pues comprarle otra cosa y ahí vamos entonces pero si nunca hagan eso chicos nunca hagan eso de prestar un dinero y no devolverlo porque quedas mal y luego al final si tienes hijos todo eso todo lo eso malo que hiciste le dan tus hijos y los que pagan ese plato son tus pobres hijos así que nada chicos bueno por aquí los voy a dejar me voy a ir nada más y ya nos estaremos viendo en otro video así que si les ha gustado el video pues ya saben como siempre denle gracias a que parió si les ha gustado mi plática pues también gracias y nos vemos en la próxima venga bye y y Gracias por ver el video.